Juan David Arevalo y Arley Fernando Ariza. Presente. ¿Presente quién? Juan David. Ok, muy bien Juan David. Seguimos con Arbey Felipe Benavides y Yulitza Betancourt. Bueno. Continuamos con Angie Valentina Campo y Sara y Ariadna Cardona. Presente Campo. Muy bien Angie. Seguimos con. Valentina Carvajal y Karen Tatiana Casallas. Presente Carvajal. Presente Casallas. Muy bien las dos. Continuamos con Dan Alexandra Chacón e Ingrid Lorena Cristiano. Presente Chacón. Muy bien las dos. Continuamos Juan Pablo de la OZ y Sara Juliana Díaz. Díaz presente. De la OZ presente. Muy bien. Nicole Sofía Díaz y Lilo Valentina Flores. Presente Sofía Lilo Flores. Presente Díaz Ramírez. Muy bien. Continuamos. Ego Arles Galvis y Emanuel Santiago Garcés. Presente, profe. Presente Garcés. Eso. Muy bien los dos. Señor. Muy bien los dos. Lincy Fernanda Garzón y Juan Pablo González. Presente Lin. Presente Luis González. Muy bien los dos. Laura Sofía González y Joyner Herrera. Laura González presente. Muy bien Laura. Muy bien Laura. Presente Jula. Muy bien Juliana. Presente Luis González. Muy bien Valentina. Lisby Martínez y Kevin Niño. Presente. Presente quién. Los dos. Bueno ya te leí Lisby. Eso Kevin muy bien. Seguimos con Daniela Pardo. Ya te leí. Y Charit Dayana Parra. Presente Parra. Daniela escribe por el chat. Muy bien. Muy bien Charit. Muy bien Daniela. Sara y Daniela Pérez. Y Tatiana Ríos. Presente Pérez. Muy bien. Giselle Rojas y Sara Sáenz. Presente Sáenz. Muy bien. Laura Fernanda Zanabria y Michael Andrés Tavares. Presente Tavares. Muy bien. Muy bien. Muy bien Michael. Profe y Laura escriba por el chat. Listo Laura. Gracias. Valentina Torre Negra y Diego Torres. Presente Torres. Muy bien. Ana Sofía Urrego y Alison Vargas. Presente Urrego. Muy bien Urrego. José Tessit Zambrano y Charit Dayana Zamora. Presente Zambrano. Presente Zamora. Muy bien los dos. Rápidamente personas que hagan falta levantan la mano y los ponemos en la lista. Bueno. Listo. Ahí están levantando la manita. María Paula Andrade. Listo. Ya estás en la lista. ¿Alguien más? Sí Valentina. Ya te puse en la lista. Bueno. Bueno muchachos. Ponemos rápidamente la fecha del día de hoy en el cuaderno de proyecto de vida. Bien. Ponemos por favor la fecha rápidamente y ya vamos a poner en pantalla el concepto que vamos a copiar el día de hoy. Profe, ponemos la fecha y copiamos eso. ¿Cierto? Correcto. Sí señorías. Una vez terminemos por favor me indican para continuar con la siguiente parte. Gracias. 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 Muchachos. Gracias. 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 No, acaba de ir pronto. Esto será. Gracias. 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 Bueno, muchachos, mientras acaban, las personas que hacen falta, les voy contando. Eso para optimizar el tiempo. Resulta que la última vez hablamos precisamente de qué era un proyecto de vida y cómo este nos ayudaba precisamente a constituir los pasos que nos iban a conducir a una meta o a un propósito que nosotros tengamos para nuestra vida y para nuestra existencia. ¿Verdad? Hablábamos también de que esos pasos, al igual que cualquier otro proyecto, deben tener una previa planificación y un previo análisis para que esos puedan ser efectivos y puedan conducirnos precisamente a esas metas y a esos propósitos que tenemos. ¿Verdad? Es importante antes de que nosotros comencemos a establecer estos pasos, tener en cuenta algunas consideraciones para poder establecer el mejor plan y el mejor proyecto posible para la consecución de esos propósitos que tenemos. Bien, vamos a ir analizando a detalle cada una de esas consideraciones preliminares mediante una pequeña lectura para la cual ustedes me van a colaborar. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo el análisis de esa lectura. Y yo los voy a ir llamando en orden para que me vayan colaborando. ¿Listo? Entonces aquí ya voy a comenzar a llamar en orden de lista. Vamos a estar muy atentos. ¿Listo? ¿Ya todos acabaron el texto? ¿O hay alguien que haga falta? Yo ya, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo, chicos? La última personita que nos colaboró la última vez fue Dana Chacón, por lo cual hoy continuamos. Vamos a ver quién continúa el día de hoy. Listo, y continuamos con Ingrid Lorena Cristiano. ¿Listo, Ingrid? Ingrid Lorena, ¿sás? Sí, sí, señor. Eso, mi vida. ¿Ves bien la pantalla? ¿Sí la ves bien? Sí, sí, señor. Eso, colabóreme por favor con la consideración número uno. Analiza, analiza tus expectativas, expectativas de vida. En el primer paso hay que pararse, pero un momento, profe. Hay que pararse a pensar en el cual creemos que puede ser un margen de cambio realista acerca de nuestras condiciones de vida. Si nos obsesionamos en objetivos, en solo podemos alcanzar siendo multimillonarios, por ejemplo, eso solo nos hace, nos hará creer una y otra vez en la frustración o bien proteger tanto la persecución de nuestras metas que un poco, que poco a poco nos vayamos olvidando de plan de vida. Bueno, lo voy a poner un poquito más grande porque hubo cositas que no alcanzas a ver bien. Bueno, mi Ingrid, cuéntame, ¿algo que hayas entendido de ese párrafo? Cuéntame cualquier cosita. Ingrid, ¿estás ahí? Bueno, Ingrid, tiene dificultades con el audio en ese momento. Bueno, bien, muy bien. Efectivamente, la primera consideración es analiza tus expectativas de vida. ¿De qué nos habla esa consideración? Nos habla de que es importante que nosotros tengamos muy presente cuáles son las expectativas que formulamos para cada una de las metas y de los propósitos que tenemos. Bien, si bien es importante que nosotros, claro que sí, establezcamos metas y propósitos sumamente altos y sumamente ambiciosos, también es importante que nosotros determinemos cuáles son las posibilidades que se apegan a nuestra realidad de manera que no establezcamos metas o propósitos que puedan ser irreales o inalcanzables para algunos de nosotros, ¿verdad? Aquí en el párrafo se nos plantea una situación bastante particular y es qué pasa si nosotros, pues nos proponemos metas y propósitos que solamente podríamos alcanzar si en ese momento fuéramos multimillonarios, ¿verdad? Pues posiblemente, difícilmente podamos alcanzar esas metas o alcanzar esos propósitos. De manera que corremos un riesgo de caer en la frustración y corremos el riesgo también de abandonar esas metas y abandonar también esos propósitos. De manera que es muy importante que nosotros tengamos muy presente cuáles son nuestras expectativas y que esas sean consistentes y congruentes con nuestra propia realidad, ¿verdad? Recordemos, es importante aspirar y apuntar a alto, tener aspiraciones ambiciosas, pero también es importante que esas se ajusten a nuestra realidad para que posteriormente no caigamos en la frustración y no las terminemos abandonando. Bien, entonces, primera consideración, analiza tus expectativas de vida. Debajo del texto que nosotros acabamos de copiar, por favor, colocamos primero y colocamos el título de la consideración número uno. Analiza tus expectativas de vida. Bien. O sea, pues, reponemos número uno y copiamos, analiza tus expectativas de vida y ya. Correcto, solamente el título. Bien. Listo. Continuamos con la número dos. Vamos a ver quién nos colabora con la número dos. Juan Pablo de Laos. Listo, Juan Pablo, ¿estás ahí? Bueno, parece que presentamos dificultades técnicas, como no lo advirtió, entonces. Yo le ayudo, profe. Bueno, gracias. Adelante. Regálame, por favor, la número dos. Dice, determina tus valores. Ningún plan de vida prospera si va en contra de nuestros valores, por eso hay que tener claro cuáles son aquellos a los que concedemos una mayor importancia. Para ello, lo mejor es hacer una lista en la que consten los principales valores que consideres relevantes y luego ordenarlos según su importancia. Si cuesta pensar en varios, puedes encontrar ejemplos en el artículo, los 10 tipos de valores, principios que rigen nuestras vidas. Listo, Juan Pablo. Muy bien. Alguito que hayas entendido de ese párrafo. Pues, profe, que ningún plan de vida nos puede prosperar si va en contra de nuestros valores, o sea, de nuestros principios que nos enseñan desde nuestra casa. Perfecto, Juan Pablo, así es. Efectivamente, muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Efectivamente, esa consideración nos invita a que nosotros determinemos previamente cuáles son los valores que van a guiar esos propósitos y esas metas que tenemos, ¿verdad? Como nos dice Juan Pablo, debemos tener muy presente cuáles son esos valores y esos principios que le van a dar una dirección a las metas que nosotros podamos establecer para nuestra vida y para nuestro futuro. Tengamos presente que nosotros, en ocasiones, establecemos metas y establecemos propósitos que no van de acuerdo a esos valores y a esos principios que nosotros tenemos como individuos, ¿verdad? De manera que nosotros, eventualmente, podemos caer también en la frustración y también podemos causar que no nos sintamos autorrealizados con el oficio o con la profesión que nosotros hayamos escogido. Inicialmente, nosotros podemos escoger alguna actividad que requiera alguna actividad delictiva, alguna actividad deshonesta, ¿verdad? Que vaya en contra de esos valores y esos principios. Si bien puede que esas actividades pueden llegar a ser algo tentadoras, algo lucrativas inicialmente, pues después nos van a hacer sentir muy mal, puesto que esas no van acorde a esos valores y a esos principios que nosotros tenemos. De manera que sí, dime. En resumen, usted nos está dando tips para que no nos dé una crisis de existencia cuando estemos grandes. Pues, Milín, si te acuerdas que el año pasado hablamos de la pirámide de necesidades, ¿te acuerdas que la punta de esa pirámide era la autorrealización? Sí, pero por eso, tips para que no nos dé una crisis existencial. Así es, exactamente. Decíamos que las personas que no alcanzan esa autorrealización, puesto que no escogen adecuadamente un proyecto de vida, pues comienzan a tener efectivamente ese tipo de crisis existenciales. ¿Como cuáles? ¿Cómo? Frustración, como depresión, ¿verdad? Entonces, efectivamente. No, que no es la pendejada existencial. Otra forma de decirlo, sí, señores. Así es, muy bien. En resumen, psicología gratis, gente. Para que veas, Milín, si así es. Listo, entonces, efectivamente, ese proyecto que nosotros escojamos de ir acorde a esos valores y a esos principios. Si dentro de mis valores está que yo soy una persona muy honesta, muy bondadosa, muy transparente, pero si escojo un proyecto de vida que tenga actividades que supongan completamente a esos valores, pues no nos va a conducir a la autorrealización. Bien, entonces, segunda consideración determina nuestros valores. Ahí en nuestro cuaderno de bajito lo vamos a poner también. Segundo, determina nuestros valores. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la número tres. Vamos a ver quién nos colabora con la número tres. Seguimos con Sara Juliana Díaz. Aquí estoy. Sosarita, ¿ves bien la pantalla? Sí, señor. Adelante, continúa, por favor. Bueno, tres, determina tus necesidades. Piensa en aquello que más te llena, pero no lo seleccionado, simplemente tus deseos del momento, sino aquellos objetivos generales que crees que pueden acabar tus grandes proyectos vitales. Haz lo mismo que en el paso anterior. Realiza un listado de necesidades y ordenalas priorizando las que sean más relevantes para ti. Quédate con un máximo de tres de ellas, dado que si tratas de aspirar a varias, posiblemente no puedas involucrarte demasiado en todas ellas. Por otro lado, piensa que las mejores metas son las que involucran la felicidad de mucha gente, ya que su huella permanece durante más tiempo y de manera más estable que los casos en los que eres la única persona que lo aprecia. De todas formas, más allá de esta observación, es perfectamente válido orientar una vida a una meta que hará que la única persona que disfrute el futuro de años de trabajo, el fruto de años de trabajo. Listo, muy bien. Listo, mi vida. Cuéntame. ¿Alguito que hayas entendido? Profe, pues, que uno se tiene que quedar como con las metas que a uno más le interesan, ¿sí? Y como tratar de llevarlas a cabo para dejar como la huella de nosotros en este mundo, creo yo. Sí, señora, efectivamente, se relaciona bastante. Muy bien, mi vida, así es. Efectivamente, la consideración tres es determinar tus necesidades. Esa nos invita precisamente a analizar cuáles son nuestras necesidades a las cuales debemos darle una respuesta y también debemos darle una solución a partir de esos propósitos y esas metas que nosotros establecemos, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros establezcamos un proyecto de vida, tengamos muy presente cuál es nuestro contexto y cuál es nuestra realidad actual. De manera que ese proyecto de vida pueda resolver esas necesidades que yo presento el día de hoy, ¿verdad? En ocasiones nosotros muchas veces aspiramos a diferentes tipos de cosas que están muy desconectadas de nuestra actualidad, que están muy desconectadas de nuestro entorno. Pasamos por alto cuáles realmente esas condiciones que nosotros actualmente presentamos y cuáles son también esas necesidades a las cuales debemos darles una solución también. De la misma forma, el texto nos invita a reflexionar no solamente en mis necesidades personales, sino también en las necesidades de las personas que me rodean, ¿cierto? Las necesidades de mi comunidad, de mi contexto y de mi entorno. Es importante que nosotros también establezcamos un proyecto de vida que no solamente resuelva mis necesidades personales, sino que también aporte a la resolución de las necesidades que presenta mi comunidad, ¿verdad? De esta manera nosotros también podemos alcanzar más fácilmente esa autorrealización, puesto que como nos indica el texto, una vez que nosotros involucramos las necesidades de otras personas, nosotros nos involucramos más en el cumplimiento de esas metas y es más posible que nosotros lleguemos a cumplirlas. Entonces, tengamos presente, para establecer nuestro proyecto de vida, no solamente analizar nuestras necesidades personales, sino analizar cuáles son las necesidades de mi comunidad, ¿cierto? Bueno, ponemos ahí en el cuaderno, número 3, determina tus necesidades. Listo. Perfecto. Muy bien. Nos vamos con la número 4. A ver, ¿quién nos colabora con la 4? Nicole Sofía Díaz. Nicole Sofía Díaz. Parece que presentamos dificultades con Nicole Sofía. Yo, profesor. Dale, gracias. Vamos con la 4. Transforma tus necesidades y valores en cadenas de acción. A partir de tus objetivos y valores, desarrolla una serie de cadenas de acciones que te vienen de la situación presente a tus metas. Es decir, ve lo abstracto de tus objetivos y valores a lo concreto. Las estrategias y metas que te pueden llevar a donde quieras estar a varios años distantes. Una buena manera de hacerlo es pasar por varias capas de acción, generando objetivos generales y luego constituyendo otros objetivos a partir de ellos. Por otro lado, procura fijarte en tus límites para hacer que tu compromiso con estar debido a menos. ¿Cuál es lo malo que tiene en su vida y qué es lo bueno que tiene? Lo concreto que tiene. Ok, listo. Bien, se relaciona. Listo, Arley. Muy bien. Bueno, efectivamente, la consideración número 4 nos invita a que una vez nosotros ya identificamos cuáles son esos valores, esos principios y también identificamos nuestras necesidades, pues establezcamos una vez un proyecto de vida y pongamos acciones concretas para alcanzar esas metas y alcanzar esos propósitos. ¿Verdad? Esta consideración nos invita precisamente a que nosotros, una vez hayamos identificado todos esos elementos, comencemos a establecer acciones concretas para alcanzar esa meta y ese propósito que nosotros tengamos. En muchas ocasiones nosotros sabemos y reconocemos cuál es la meta y cuál es el proyecto que nosotros tenemos para nuestra existencia. Sin embargo, no reconocemos cuáles son los pasos que nos deben llevar a cabo para poder conseguir esas metas y esos propósitos que tenemos. Es importante que establezcamos cuáles son esos pasos y que también propongamos fechas concretas, fechas establecidas para la consecución de cada uno de esos pasos. Bien, si yo por ejemplo quiero ser un gran futbolista y yo tengo claro que uno de esos pasos que debo cumplir es precisamente entrar a una academia deportiva, pero es algo que yo termino aplazando y aplazo y aplazo y lo sigo postergando, pues es una meta que difícilmente yo voy a poder cumplir. Yo debo no solamente reconocer cuáles son los pasos que debo cumplir, sino que también debo fijarme fechas establecidas para cumplir con cada uno de esos pasos o con cada uno de esos proyectos. ¿Verdad? Si de la misma forma yo quiero ser un gran artista, un gran dibujante y yo sé que para alcanzar ese objetivo debo practicar todos los días ejercicios de dibujo técnico y es algo que yo termino postergando y postergando y postergando, pues finalmente es una meta o es un objetivo que yo no voy a poder cumplir. Yo debo establecer acciones concretas para cada uno de esos pasos y también fechas establecidas para poder cumplir cada uno de esos pasos que tengo para mi proyecto. ¿Bien? Bueno, muy bien, ya casi acabamos. Ponemos en el cuaderno, número cuatro. Transforma tus necesidades y valores en acciones concretas. Listo, muy bien. Vamos con la número cinco. Listo, para la cinco. Nos colabora entonces... Lilo Valentina Flores. Sí, señor. Listo, Lilo. ¿Ves bien la pantalla? Sí, señor. Eso, Lilo. Regálame lectura de la número cinco, por favor. Ok. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida. Sería un error realizar un plan de vida sin tener en cuenta el resto de las personas que nos rodean y que nos rodearán en el futuro. ¿Quieres alejarte de ciertas situaciones negativos? ¿Quieres alejarte de ciertas situaciones negativas? ¿Te gustaría pasar más tiempo con aquellos a quienes quieras y a veces cómo combinarías eso con tus objetivos? Listo, Lilo. Listo, Lilo. Cuéntame algo que hayas entendido. Pues que está pensando en cómo quiere que sea su vida en un futuro y que no quiere como esas amistades que no le sirvan, por decirlo así, que no le incluyan en otras cosas que esa persona no quiere. Listo, Lilo. Listo, Lilo. Muy bien. Muy bien, así es. Efectivamente, la consideración número cinco nos invita a reflexionar frente a cómo las personas que nos rodean pueden influir en la consecución de esas metas y de esos proyectos. ¿Cierto? Muchas veces cuando nosotros establecemos nuestro proyecto de vida pensamos solamente que solos vamos a conseguirlos y no tenemos en cuenta cómo las personas a nuestro alrededor pueden influir en el hecho de que alcancemos esas metas y alcancemos esos propósitos. Tengamos presente que las personas que nos rodean pueden influir tanto de manera positiva como de manera negativa en el hecho de que nosotros alcancemos esos propósitos. Van a haber personas que nos apoyen como también pueden haber personas que representen un obstáculo para alcanzar esos objetivos, lo que conocemos como las malas influencias. ¿Cierto? Cuando nosotros comencemos a realizar nuestro proyecto de vida debemos tener muy presente cómo las personas que nos rodean pueden influir tanto de forma positiva como de forma negativa. De manera que nosotros podamos apoyarnos en esas personas que representan precisamente una fuente de apoyo y de alguna forma podamos alejarnos progresivamente de las personas que puedan representar un obstáculo para esos objetivos que tenemos. ¿Bien? Listo chicos. Ponemos número cinco. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida. Ponemos en el cuaderno. Eso. Muy bien. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu vida. Listo. Muy bien. Nos vamos con la última. A ver quién nos ayuda con la última. Diego Arles Galvis. Diego Arles Galvis. Diego Saz. Bueno, parece que no. Seguimos. Emanuel Santiago Garcés. Aquí, profe. Presente. Listo, Emanuel. ¿Ves bien la pantalla? Sí, señor, profe. Listo, adelante. Colabórame con la lectura. Aplica tu plan de vida y monitorízalo. No es suficiente con llevar a cabo las acciones necesarias para ir desarrollando el plan de vida. También hay que seguir controlando que esos objetivos a los que aspiramos tengan un sentido para nosotros. El simple paso del tiempo y nuestro propio proceso de maduración y aprendizaje hace que estas necesidades puedan cambiar de manera espontánea. Y por eso necesitamos estar alerta para no continuar ciegamente con esos planes. Listo, muy bien. Listo, Emanuel es como el que me va a ayudar con el documental que vamos a hacer que nos pidió Joseph. También tienes una oratoria muy chévere, muy chévere. Listo, Emanuel. Entonces, algo que hayas entendido. Pues, profe, que a medida de que uno vaya cumpliendo su proyecto de vida y pues tenga otros planes y muchas cosas, pues que no lo vaya dejando a un lado. Digamos, relaciones o cosas que pasen con la familia. Entonces, nosotros igual tenemos que seguir cuidando nuestro proyecto de vida y no dejarlo a un lado. Bueno, Emanuel. Sí, se relaciona bien. Bien, listo, muy bien. La última consideración se titula aplica tu plan de vida y monitorízalo. Esta consideración nos invita a que una vez nosotros ya hayamos dado rienda suelta a nuestro proyecto de vida y hayamos establecido cuáles son los pasos que debemos cumplir, pues no debemos seguir estos pasos ciegamente, sino que nosotros debemos realizarles un adecuado seguimiento. ¿Verdad? Tengamos presente que el día de mañana nuestros planes pueden cambiar y eso no está mal. Al contrario, es importante que nosotros determinemos en qué momento esos planes que nosotros hemos establecido realmente pueden conducirnos al lugar que nosotros queremos. De manera que si nosotros identificamos que nuestros planes deben cambiar, nosotros podamos modificarlo de una manera adecuada. ¿Cierto? En ocasiones existen personas que comienzan un plan, comienzan un proyecto de vida y comienzan a seguirlos sin realizarles un adecuado seguimiento. De manera que no identifican en qué momento esos planes pueden cambiar, en qué momento esos objetivos y esos intereses pueden cambiar también. De manera que si yo el día de hoy quiero ser el día de mañana un gran futbolista, pues yo debo hacer un seguimiento de mi plan de vida, de manera que si en algún momento mis planes pueden llegar a cambiar, pues yo también modifique cuáles son esos pasos que yo debo seguir. Si yo el día de mañana ya no quiero ser un futbolista, sino que yo identifique que ya tengo más oportunidades con otro tipo de oficio o si yo identifique que me comienzan a interesar otras áreas, me gustan, me comienzan a interesar otros campos del saber, pues yo pueda cambiar mis planes y pueda cambiar mis objetivos de una manera responsable. ¿Cierto? Si yo siento que yo tengo más oportunidades siendo, por ejemplo, un ingeniero, pues de la misma forma mis objetivos y los pasos que yo he establecido para mi proyecto de vida deben cambiar. Por eso es importante no solamente construir un proyecto de vida, sino hacer un seguimiento constante de manera que yo lo cambie en el momento en el que considere que se debe cambiar también. ¿Listo? Entonces, última consideración. Aplica tu plan de vida y monitorízalo. Bien, lo vamos colocando en el cuaderno. Listo, muy bien. Aplica tu plan de vida y monitorízalo. ¿Roger, puedes dejar un segundito eso para poderlo copiar? Es que me quedo atrasada y no alcanza a copiar el quinto y ahora tengo que copiar el sexto. Claro que sí. Dos minuticos dejamos eso ahí. ¿Listo? Para que lo acaben de copiar. Muchas gracias, Pruebe. Bueno, chicos. Mientras tanto, y en vista de que el tiempo ya se está acabando, les voy a explicar la actividad que teníamos prevista del módulo para el día de hoy, pero como nos tomamos la hora, entonces nos va a quedar como tareita. Bueno, de todas formas va a ser una actividad bastante corta, no se preocupen. Además de ser corta, van a tener un plazo considerable, que es una semana. Bien, entonces, esa tareita tenemos plazo hasta antes del próximo lunes para que ustedes la entreguen. ¿Listo? ¿En qué consiste? En la página número 16. ¿Nosotros ya hicimos la página 16? No, señor. Bueno, ahí vamos, ¿cierto? Listo. En la página número 16 nosotros vamos a encontrarnos con seis cuadros en blanco. ¿Para qué vamos a utilizar estos cuadros? Aquí vamos a realizar una historieta. ¿De qué va a ser nuestra historieta? Nuestra historieta va a ser de cada uno de los pasos que yo debo llevar a cabo para alcanzar esa gran meta o ese gran propósito. ¿Cierto? De manera que si mi meta o mi propósito es ser, por ejemplo, un abogado, yo debo establecer cuáles son los pasos que me van a conducir a ese gran propósito. Uno de los primeros puede ser continuar en el colegio. El segundo puede ser graduarme del colegio. El tercero puede ser entrar a la universidad, a estudiar la carrera de Derecho. El cuarto puede ser realizar prácticas en un buffet de abogados, ¿verdad? Cada uno de esos pasos deben estar en las viñetas de su historieta. ¿Listo? Eso es toda la tarea que tenemos que realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Profe, se puede hacer blanco y negro? Bueno, preferiblemente que tenga color. Pero si me proponen un estilo interesante a blanco y negro, también lo pueden hacer. Con sombre. Bueno, profe. Híjole. Con técnica de sombreado, bueno, lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Listo? Importante. Recordemos que es historieta. No son dibujos sueltos, sino que son viñetas de una historieta. Eso implica que tengan una continuidad y que también tenga ocasionalmente unos cuadritos de diálogo. ¿Listo? Entonces... Listo, profe. ¿Sólicas de esa página y ya, verdad? Solamente la página 16. ¿Listo? Bueno, chicos, dicho esto, las zonas que ya hayan finalizado pueden continuar con su descanso. Muchachos, Dios los bendiga. Gracias por su participación. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchachos. Y entrené esa voz de locutor, profe. Voy a tratar, voy a pensar en el tema para el documental. Lo voy a hacer y le tienen que poner like. Bueno, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.